bueno amigos traemos otro nuevo vídeo para ustedes también aquí saludando los marcos lara hoy vamos a hacer un rico y delicioso caldo de gallina vieja trajimos dos pichonas y tres viejas bueno las pichonas ya vienen cortadas y las viejas tienen enteras vamos a sacar las viejas primero miren hasta en bolsita bien les dije que no me las que no me las partieran así las queremos meter a la olla pero vamos a arreglar las primero aquí vienen ya con sus paticas y no se ve si tienen huevo no creo no no traen pero ni chinas y aquí viene otra que son tres gallinas mira están cuando ya piensan cochadas y estén blanditas las vamos a poner a asar pero ahorita lo que vamos a hacer es hacer dos gallinas viejas me han dado ganas de comer un pedazo de gallina asada pero les digo que deben de ser viejas 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 jajaja están tres pero vamos a hacer solamente dos compramos menudo lo que son patas miren las patas de gallinas mil van aquí valen siete dólares miren la libra mil yo hubiera querido comprar molleja hígado pero ya no había entonces esta vamos a hacer dos y aquí están las pichonas pero estas pichonas ya vienen ya partidas miren ya vienen ya partidas vista la otra este es más más rápido para para hacerse en el caldo miren estas estas como son jóvenes la gallina ligero están una dos dos pichonas y tres viejas y esta menú este menudo que son paticas me salieron 64 dólares en las cinco gallinas porque estas gallinas las tres gallinas viejas valen 21 dólares pero ya con los impuestos te vienen saliendo como 25 dólares las tres las tres se lleva mucho juego pero queda un caldo bien rico sabroso la verdad estas son más baratas que estas las pichonas son más 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 caras porque están más jóvenes y más con carne y en cambio las viejitas como ya te o todos los chinas de todos los huevitos pues es ya ven bueno amigos vamos a vamos a lavar las ahorita y las vamos a poner a la olla ok miren amigos miren como tenemos la gallinita bien despatarrada están miren miren fíjense que pusimos las tres gallinas por por qué logrando el juego porque la verdad la verdad esto lleva bastante conocimiento amigo esta gallina como pues ya son gallinitas viejitas que que ya tiraron todos los chinastes lo que iban a dar de huevo por eso es que son más baratas verdad pero miren aquí están las tres gallinas tengo ganas de comer gallinas y asada amigos por dios con tortillitas caliente miren así es que íbamos a hacer el caldito también porque el caldito no se va a botar de acuerdo esto está rico me vamos a dejar las que secos se van a coser como en unas dos horas y media mío las la otra gallina en una hora ya está la gallina y hasta el caldo pero éstas se llevan como dos horas y media porque es más dura miren amigos le hemos puesto ejote aquí van los ajos miren estos estos ajos ya los pelamos los pusimos al caldo aquí están los cejotes lo que es la papa mira le pusimos repollitos de este chiquitito elote nosotros le hemos puesto de todo porque queremos comer verdura aquí está la papa los cejotes y miren ay dios mío esto está requete rico que vamos a sacar la gallina porque la gallina este creo que que ya la gallina ya estuvo amigos por dios santo vamos a sacarla para que sólo las verduras se vaya cociendo acá le pusimos hasta plátano hasta plátano le pusimos plátano macho y ahorita vamos a sacar la gallina para que los menudos se cocen en el caldo ok le pusimos un poquito de mostaza para que agarre un sabor tan rico ok y ya como les digo amigos ya ya casi ya casi está el caldo miren y este caldo está sabroso nomás este lo vamos a servir con su pedazo de pechuga con su pedazo de pollo y bueno amigos aquí con ustedes otra vez con este vídeo verdad miren amigos esta gallina condenada me salió requete dura amigo yo les dije dos horas y media y casi tres horas está echando esta gallina miren el hombre está bien enojado ahorita diciéndome de que qué le doy de comer imagínense aunque de qué madre me da de comer porque yo tengo hambre me dice imagínense pero no soy yo es la gallina la que está pero miren ya la gallina ya estuvo ahorita la estamos asando lo que es el caldo ya vamos a servirlo otro ratito para comer es que esta gallina si me salió grita es que la verdad la verdad la gallina siempre gallina vieja y es dura pero como yo tengo ganas de comer así pues está rico y cuando uno tiene ganas de comerse un pedazo de pollo asado no es como en la brasa en la brasa es muy diferente hasta más rica sale la comida pero como ahorita estaba frito todavía no podemos encender el juego allá afuera verdad miren bueno amigos esto ha sido por ahora que les hemos compartido con ustedes lo que vamos a comer miren caldito de gallina vieja miren rica y sabrosa ok así es que bueno yo me estoy despidiendo de ustedes muchos saluditos cuídense me mucho gracias por estar conmigo en mi vídeo muchísimas gracias por esas personas preciosas que más le puedo pedir a la vida si ustedes están también conmigo así es que bueno hasta aquí por ahorita verdad así es que que dios me los bendiga y me los colme de muchas bendiciones en su hogar en su trabajo y donde quiera que ustedes anden ok hasta el próximo vídeo si dios quieren amigo